Estoy contento de volver a acá el club con los compañeros, retomar la actividad y bueno con la mayor ilusión, con la mejor expectativa de que lo que venga será mejor, tratar de hacer un buen año y posicionar a la U donde merece. Muy bien, bien, con toda la ilusión, con todas las ganas de arrancar, así que bueno, venimos acá a presentarnos los estudios, los exámenes y bueno, y arrancar lo cuanto antes con el cuerpo técnico y bueno con todos mis compañeros. Sí, seguro, siempre que se arranca un nuevo proceso, arrancamos todos de cero, con mucha ilusión, con ganas de conocernos rápido, acoplarnos rápido a su idea, a su forma de estudiar, así que bueno, ahora empezando los trabajos, primero poniéndonos bien a tono para encarar una buena temporada y ojalá que nos vaya bien a todos. No, es una competencia sana cuando llegan compañeros, llegan a sumar y bueno, uno también trata de sumar y bueno, tratar de conocernos y bueno, después plasmarnos en la cancha y bueno, como dije, hacer todo lo que el entrenador pide y bueno, el entrenador estaría bien a todos.